¿Qué es el conflicto armado en Colombia? Y que evidentemente todos los esfuerzos que se hagan para parar la guerra son bienvenidos. Como víctimas hemos decidido dar un paso al frente, luchamos contra la impunidad, no olvidamos, pero también estamos dispuestos a construir y aportar para la reconciliación de nuestro país. Todo el tema de implementación, consideramos que evidentemente falta mucho más. No es presupuesto que hoy en día ya deben estar, por ejemplo, las instancias creadas en el marco del acuerdo de paz con sus presupuestos completos. No es así y con la llegada del nuevo gobierno nosotros sí tenemos una gran preocupación. Primero porque nuestro actual presidente Duque representa un partido que siempre se opuso al proceso de paz en Colombia. Siempre hubo mucha manipulación ante la sociedad para impedir que se firme a toda costa este acuerdo. Nosotros creemos que no se evaluó todas las vidas que este proceso ha salvado. Van a ser dos años de la firma de los acuerdos y yo creo que las vidas que se han salvado en Colombia gracias a este acuerdo no son una ni dos, son miles. Pero si se salva una vida, pues esa vida vale muchísimo. Entonces nosotros como víctimas seguiremos abogando por la solución política al conflicto porque el gobierno cumpla y ya como está pactado y esto tiene más o menos unos 15 años para su implementación que de verdad sean efectivas en los territorios, no en las ciudades porque el conflicto en Colombia ha tenido esa dicotomía. Una cosa es lo que están viviendo los ciudadanos colombianos en el centro del país, en las ciudades y otra muy diferente en la que se vive en los territorios. Esta guerra se llevó a mi padre, se llevó a mi hermano. Todavía estamos esperando justicia. Han pasado 22 años del asesinato de mi padre, 18 años del asesinato de mi hermano donde hubo paramilitares, pero también donde hubo miembros de la fuerza pública involucrados. Causas estructurales. La concentración de la tierra. Creo que eso ha sido un tema fundamental en el conflicto que tiene Colombia. Las grandes concentraciones de tierra para muy pocos y la gran mayoría sin acceso a tierras. Por eso la defensa del territorio para nuestro pueblo es tan importante. Por eso hoy a la firma de los acuerdos son casi 400 líderes sociales entre defensoras, defensores, líderes indígenas, campesinos han sido asesinados. Y esperamos que nos siga pasando eso. Pero definitivamente defender la paz, defender los derechos humanos en nuestro país en este momento es supremamente complejo. Creemos que en la concentración de las tierras y los poderes económicos, pero también entender que Colombia es un país supremamente rico en recursos naturales. Y todo esto hace que desde las multinacionales se hayan prestado para orquestar este tipo de victimizaciones contra las poblaciones que resisten a la minería, que resisten a dejar que sus aguas se sigan contaminando, a que sus bosques se sigan talando. En este país lo que hay es resistencia. Hoy somos un país que vamos a defender lo que tenemos, que no es perfecto, que seguramente nos falta muchísimo por recorrer, pero que es necesario, es urgente que el gobierno colombiano de verdad cumpla lo pactado, no lo modifique en cosas sustanciales y no juegue con los derechos de nosotros las víctimas. Porque jugar con los derechos de las víctimas es jugar con la dignidad de ese país. Gracias.